Hola chicos, ¿cómo están? Nosotros estamos súper bien y venimos con un reto padre con un invitado muy especial que es... Christopher. Hola. Bueno, hoy venimos con un reto de que él, con los ojos cerrados, tiene que maquillarte lo más posible que se tiene que parecer a Kim Kardashian. Uy, con esta, con esta, con esta. Con esta, con esta bendita se va a tapar los ojos para que no vea y me maquille lo más parecido a Kim Kardashian. Bueno, vamos a ver cómo me puede maquillar. Oye, ni modo que me voy a tapar la boca para saber. Alguien nos está robando cámara. Tres, dos, uno, ya. Ya. Esto sería limpiar labios. Imagino, ¿cómo? Ya, ¿qué está esto? Ya. Quita, no. Ya, quita, quita. Súbele más. Llenito. No sale. ¿Qué les dices? Muy queridos. Van, si te vas a reír, sal por allá. Ya, esto va la última. Ya queda igualita a Kim Kardashian. Ya le estoy. Ahora, ahora, a ver, esto, qué sería. Esto, para la última, porque era muy nerviosa. ¿Esto qué es? ¡Au! 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 ¡Au!